Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. La Policía Metropolitana de Popayán se permite informar a la opinión pública que el día de hoy, en horas de la madrugada, se presentó un hurto a residencia en una parcelación de la vereda Julumito, situación que fue informada oportunamente por la ciudadanía. En la redacción, el Modelo Nacional de Vigilancia Comunitaria por Cuadrantes entra en contacto con los delincuentes y da comienzo a una persecución hasta el sector de los tendidos, lugar en el cual estos delincuentes abandonan el vehículo y huyen a pie por una zona boscosa. En ese momento se presenta un intercambio de disparos con los uniformados y ahí resulta herido uno de los presuntos delincuentes y otro más es capturado. Ya fue puesto a disposición de la autoridad competente. Dentro del vehículo, logramos la ubicación de cuatro chaquetas de uso privativo de la Policía Judicial de la Policía Nacional de Colombia y también un radio de comunicaciones y una escopeta. Seguimos trabajando para fortalecer la tranquilidad pública y la seguridad en nuestra ciudad, luchando contundentemente en contra del hurto a residencias. Es un honor ser policía. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca. Cauca Noticias, el sistema informativo del Cauca.